No te prometo una vida de lujos Una mañana con olor a primavera Y un jardín repleto de ayer veras yo No te prometo la luna y el sol Porque muchos ya lo prometieron y no cumplieron Te propongo caminar por la costanera A la nochecita cuando cae la tarde veras Quiero decir He intentado tanto olvidarte Hasta casi ya que ni me acuerdo Esos ojos a medio cerrar Si es que me invitaban cada noche a navegar Por un mar de tentaciones Provocando muchas emociones Viviendo miles de canciones Evitando malas situaciones Éramos uno, juntábamos la cena con el desayuno Con tan solo amar no volamos a Neptuno Cuando parpadea se detiene el mundo Y me quedo sin vida por una fracción de segundo Te propongo cuidarte y a los ojos mirarte Y que siga siendo la idea La que yo convierto en arte Defénderte como mercenario Y de tus malos momentos seré sicario Te propongo que en la cama formemos un sismo Y dormir tan apretado que hasta soñemos lo mismo Seré el guardia que vigile tu mas lindo recuerdo Y si alguna vez me lastimaste ya que la pro No te propongo que por ti con cualquiera pelear Y rendirme solamente si dejo de respirar Con el tiempo nuestro amor se esta volviendo mas fuerte Tu mi reina y yo tu rey que no separe la muerte He intentado tanto olvidarte Hasta casi ya que ni me acuerdo Esos ojos a medio cerrar Es que me invitaban cada noche a navegar Por un mar de tentaciones Provocando muchas emociones Viviendo miles de canciones Evitando malas situaciones Sin ti lo malo me domina Sin ti los días son tan largos Sin ti la vida se me pasa Y lo dulce me sabe amargo No te prometo una vida de lujos Te prometo defienderte de los santos y los brujos No te prometo un futuro asegurado Te propongo hacerlo juntos sin nada regalado yo No te prometo celulares de alta gama Te propongo una rosa esperando en tu ventana Una mañana con olor a primavera Y un jardín respleno de chepera Yo no te prometo la luna y el sol Porque muchos ya lo prometieron y no cumplieron Te propongo caminear por la costanera A la nochecita cuando cae la tarde veranera Te propongo cuidarte y a los ojos mirarte Y que siga siendo la idea la que yo convierto en arte Defenderte como mercenario Y de tus malos momentos ser el sicario Te propongo que en la cama formemos un sismo Y dormir tan apretado que hasta soñemos lo mismo Ser el guardia que vigile tus mas lindos recuerdos Y si alguna vez me lastimaste ya ni me acuerdo He intentado tanto olvidarte Y hasta casi ya que ni me acuerdo Esos ojos a medio cerrar Que me invitaban cada noche a navegar Por un mar de tentaciones Provocando muchas emociones Y viendo miles de canciones Evitando malas situaciones Y si no lo esperaba La sonora de la java La sonora de la java La java music Predicador en la pista JP Reggemix Reggemix